¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Los saludo con mucho gusto la tarde de hoy. Hoy nos encontramos aquí a las afueras del CBT 157 donde se está llevando a cabo una manifestación por parte de los alumnos por presuntos abusos de el personal de esta institución. Nosotros no levantamos la falda o así. Sí, el director. Cuando vas a hablar con el director el director no te hace caso y está en el teléfono todo el maldito día. Nosotros lo probamos todo el tiempo todo. Los papás ya vinieron a hablar con el director y el director no hace nada. Ahí están. ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no salen? Así están las puertas cerradas en este momento. El CBT 157 en el día de las afueras se están... Justicia, justicia, queremos justicia. Justicia, justicia, queremos justicia. Justicia, justicia, queremos justicia. ¡Sáquen a Junado! ¡Sáquen a Junado! ¡Sáquen a Rosana! ¡Sáquen a Rosana! ¡Sáquen a la doctora! ¡Sáaquen a la doctora! ¡Sáquen a Berenice! Así es amigos de Archivo Digital, estamos viendo que están completamente cerradas las puertas del CBT 157, aquí ante la manifestación de alumnas también está cerrado con candado, las puertas no se acercan a nadie de parte de la escuela, así es que vamos a continuar con esta transmisión aquí en el CBT 157. Para todos están abiertas, porque los dos salgan, ten la cara, los maestros disfaman y cuando los disfaman a ellos se pueden poner reportes, bola de arruinero, ya tuvieron miedo, ya cerraron, publiquen la NERFED. Gracias. 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 Gracias amigos de Archivo Digital, continuamos en esta cobertura aquí de la manifestación de alumnas y alumnos por parte de las alumnas de aquí del CBT 157. Gracias. Vemos que no, no hay una respuesta por parte de la institución, las puertas están completamente cerradas con candado, así es que vamos a esperar un momento más para ver si hay algún comunicado de parte del CBT, pero parecer que no. Gracias. 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 Vemos que hay autoridades ya también en esta zona, así es que vamos a esperar aquí un momento más. Las alumnas comentan que el director no se presentó, no han encontrado una respuesta a ellos. Vamos a esperar aquí en el lugar. Podemos ver que aquí en el estacionamiento no dejaron vehículos, así es que hay que esperar a ver qué sucede. Vemos que en estos momentos ya se arriman también las autoridades. Ahí llegó una patrulla ya de la policía estatal y de este lado también se encuentra otra patrulla. Pero como podemos observar está completamente cerrada la institución y pues no hay ningún directivo que dé la cara tras esta presunta agresión hacia las alumnas que se están manifestando aquí el día de hoy a las afueras del Cebetis 157 en Villa de Álvarez. Gracias. Gracias. Gracias, amigos, Archivo Digital. Continuamos aquí con la cobertura de esta manifestación por parte de alumnas y alumnos también del Cebetis 157 aquí en Villa de Álvarez por presuntas agresiones de personal de esta institución. Hasta el momento las puertas continúan completamente cerradas con una cadena y pues no se ve que se arrime ninguna persona pues a dar la cara. Así es, ahí vemos diferentes cartulinas, cartulinas que ya pegaron a las afueras del Cebetis 157. Que pues ahí en las cartulinas dicen varios nombres también se menciona a Huemaro Gutiérrez Zazueta y pues diferentes más nombres ahí. Sergio Hugo también que no cumple con su trabajo pero para hasta el momento no se ha presentado pues ningún ningún personal ahí de la institución. Las puertas continúan completamente cerradas. De aquel lado también están alumnos, alumnos de esta escuela que pues no alcanzaron a entrar. Comentaban que tienen examen pero pues ya se quedaron afuera. Así es que, mire usted, completamente cerrado. No sé si les vayan a perdonar los exámenes a aquellos alumnos pero no alcanzaron a ingresar a esta institución que hasta el momento se encuentra completamente cerrada y no hay nadie que dé la cara por estos presuntos abusos hacia las alumnas del Cebetis 157. Adiós. 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 Vemos que ya se encuentra aquí en la zona varios elementos de la seguridad policía municipal así también como la policía estatal aquí resguardando la zona hasta el momento no se ha suscitado a mayores pero seguimos aquí con la cobertura de esta manifestación de las alumnas y también algunos alumnos del Cebetis 157 con la cobertura de esta manifestación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El plantel está completamente cerrado con una cadena, así es que no se prevé ahorita el ingreso a nadie, tampoco a los alumnos. Hay unos alumnos que se quedaron afuera ya porque está completamente cerrado el CBT 157. Hasta el momento no se ha suscitado a mayores, así es que vamos a esperar un rato más aquí a ver si tienen alguna respuesta ya, porque ninguna autoridad del plantel, ningún personal del plantel, pues ha dirigido la palabra con las manifestantes. Así es amigos de Archivo Digital, como pueden observar está completamente cerrado con cadena y candado y pues ninguna autoridad se presenta aquí. Aquí están las cartulinas que se pegaron aquí a las afueras del CBT 157. Aquí están las cartulinas. Aquí están las cartulinas. Bueno, al parecer no va a haber respuesta de parte del personal de esta institución hacia la manifestación de estas alumnas que abusan el presunto, el presunto, el presunto abuso por parte de personal de aquí del CBT 157. Vamos a continuar ahorita un momento más aquí transmitiendo completamente en vivo. Vemos que ya están intentando ingresar por aquel lado, pero pues también está asegurada la puerta con cadenas, está muy asegurado el plantel aquí del CBT 157. Sigue, sigue esta manifestación de parte de alumnas y alumnos aquí en el CBT 157. Creo que ya abrieron allá una puerta donde ya van a ingresar. Ahorita se están ingresando ya a este plantel las alumnas. Oye, ¿con sí que habéis entrado? No, pena. Van por aquel lado, están buscando. Buenos días, amigos de Archivo Digital, como pueden observar, está completamente cerrado ya. Aquí con cadena, le pusieron cadena y candado. Así es que no se puede ingresar al plantel del CBT 157. Las manifestantes están buscando, las manifestantes, pues ingresar al plantel, pero pues no. Hasta el momento no se ha reportado ningún personal, ningún, este, la director, el director no se ha presentado a dar la cara. Así es que continuaremos aquí con esta cobertura. Gracias. 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 Bueno, seguimos en esta cobertura aquí de la manifestación por parte de alumnas y alumnos del Cebetis 157. En estos momentos ellos están buscando, buscando por otros lados para ingresar a esta institución, pero al parecer está completamente cerrado. Gracias. 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 Así es amigos de Archivo Digital, seguimos en la cobertura de esta manifestación por parte de alumnas y alumnos del Cebetis 157. Se encuentra completamente cerrado la institución. Vemos también ahí a la policía municipal que está resguardando aquí la zona, pero pues al parecer no los van a dejar ingresar. Como ya vemos en la mañana se suscitó allá también lo del Cebetis 19 en Colima. Aquí las alumnas y alumnos que se están manifestando no pueden ingresar a esta institución. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡De la cara! ¡Ahora! ¡Diez minutos! ¡Le damos diez minutos! ¡De la cara! ¡Le damos diez minutos! ¡Le damos diez minutos! ¡Gracias! ¡Gracias! Para ver si alguien sale a decir algo o algo, pero al parecer no se va a dar el caso. Ya en estos momentos se encuentran varias autoridades, aquí la policía municipal, la policía estatal también resguardando aquí la zona, pero vamos a esperar ahorita a ver si alguien sale a hablar con las manifestantes, al parecer no se va a dar ese caso. ¡Gracias! 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 Así es amigos, en estos momentos ya pintaron aquí, afuera del Cebetis 157 de Villadí Álvarez! Ya pintaron como ustedes pueden observar los nombres de algunos presuntos acosadores, así es que vamos a esperar aquí también a ver qué termina esto. ya se encuentra aquí bastante autoridad presente de igual modo vamos a continuar con esta transmisión esta institución se encuentra completamente cerrada completamente bloqueada por todos lados incluso ya están comentando alumnos de la parte de adentro que no pueden ni siquiera salir así es que vamos a esperar vamos a esperar ahorita un momento más así como de adentro no pueden salir también se quedaron aquí afuera también alumnos que no pudieron ingresar a esta institución y pues hasta el momento no hay respuesta no hay respuesta de ningún personal pues de aquí de esta institución así es continúan ahí con rayando pues rayando aquí la fachada de este cebetis 157 aquí en Villa de Álvarez vamos a ver 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 No, 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 no. 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 Pues con ninguna autoridad aquí que dé la cara. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno amigos, continuamos con la cobertura aquí de la manifestación de las alumnas del CBT 157 Aquí como podemos ver ya están intentando ingresar al plantel Pero hasta el momento se encuentra cerrado este plantel del CBT 157 aquí en Villa de Álvarez ¡Abre! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Eh! ¡Abre! 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 ¿Qué hay que decir? Que para mitad fallar chiquen a su madre ¡Está en la mitad para acá también! Que para mitad fallar también ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, amigos de Archivo Digital, en estos momentos ya ingresaron las manifestantes a la institución del Cebetis 157, así es, ya rompieron allá un candado y una puerta y ya ingresaron a la institución, a este Cebetis 157. Gracias. 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 Asi es, amigos, en estos momentos ya ingresaron algunas manifestantes ahí, ingresaron a la fuerza, tumbaron ahí una puerta porque pues no, no no hay autoridad que les de la cara de parte del Cebetis 157, vamos a seguir aquí con la transmisión, ellos ya ingresaron, ya se va a abrir ahorita eh las puertas para que puedan salud los alumnos también que se pierden encontraban dentro de esta institución del CBT 157, aquí en Villa de Álvarez. Aquí vemos que hay bastantes autoridades. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, amigos y amigas de Archivo Digital. Vamos a estar aquí al pendiente a las afueras del CBT 157, aquí donde se manifestaron alumnas y alumnos de esta institución por presuntos abusos a sus derechos. Vamos a estar aquí un rato ahorita para ver qué información nos otorgan. Muchas gracias por haberme acompañado. Quédense al pendiente. En unos momentos más vamos a hacer otra transmisión aquí esperando a ver la respuesta de la institución. Muchas gracias. Nos vemos ahorita en una próxima emisión.